Pues Paula nos preguntaba si nacer prematuro significa ir seguro a la incubadora. Bueno, pues todo va dependiendo de las semanas con las que haya nacido. Sí que en reglas generales el prematuro que nace por debajo de las 35 semanas deberá ingresar en la unidad neonatal. Pero sí que es verdad que existe un rango entre las 34 y las 35 semanas que son niños que si nacen, todo depende de cada hospital, pero niños que nacen por encima de los 2 kilos o rozando los 2 kilos y al nacer, nacen de una forma vigorosa y no tienen ninguna complicación, podrían ir con los padres a la habitación. Sí que es verdad que son niños que deberán tener unos controles muy exhaustivos, controlar que regulen muy bien la temperatura, que coman adecuadamente, porque su azúcar esté dentro de los límites normales y respiren bien. En el caso de que haya alguna complicación tendrán que ingresar en la unidad neonatal. Sí que es verdad que todos los que están por debajo de estas 34 sí que van a ingresar en la unidad con nosotros. Gracias. 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 Gracias.